Grupo Cero Televisión Amigos y amigas, estamos en vivo y en directo en el Teatrillo Grupo Cero. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar acompañándome en estos minutos, bueno, y acompañándonos siguiendo esta tarde del Grupo Cero y del Grupo Cero Televisión. Y te animamos a compartir en tus redes sociales, porque ya sabes que si somos más podemos ser mejores, Grupo Cero Televisión es una televisión realizada por poetas y psicoanalistas del Grupo Cero, donde toda la programación es gratuita para ustedes. Pueden verlo en Facebook y pueden verlo en YouTube, gratuita, repito, sin anuncio publicitario. Todo el trabajo lo realizamos los poetas y psicoanalistas del Grupo Cero para compartirlo con ustedes. Así que es muy importante esta labor de compartir estos espacios para que llegue a más personas. Este es el espacio del tango. Hacemos un viaje en el tiempo hasta Argentina, hasta hace un siglo, que es cuando se origina este fenómeno cultural del tango allí. Y nos venimos a vivirlo aquí en directo con ustedes en este siglo XXI, que a veces no entendemos muy bien, pero el tango nos va a hacer disfrutar de una tarde inolvidable. Hoy he elegido una selección de tangos de ese primer disco, el tango argentino, desde Andalucía, para que no nos olvidemos de esos tangos que podemos disfrutar en el disco, para que yo tampoco me olvide de ellos. Este disco, mira que sexy que sabe, mira, 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 como sabe, mira. Esa chica promete, ¿eh? Bueno, a ver si cumple luego cantando, vamos a ver. Bueno, pues este disco lo pueden escuchar gratuitamente en el canal YouTube del Grupo Cero Televisión y además de los otros seis o siete discos que tenemos en el canal, porque el Grupo Cero es una máquina de producción éxito fácil, que nos dice adelante, haciendo se aprende. Pues con ustedes, la Marquesa del Tango, vamos a disfrutar del primer tango de hoy, Mano Cruel. Y además, lo interesante también es ese sentido del humor, ese encuentro de sábado que compartimos y de esas verdades que el tango nos muestra y que no nos podemos olvidar. Y también el psicoanálisis nos dice, ojito, ojito. Mano Cruel. Mano Cruel. Mano Cruel. Fuiste la piba amada de la calle Pepín. La calle nunca olvidada donde yo te conocí. Y porque eres linda y buena, un muchacho medio loco, te hizo reina del piropo, en un verso muy fifí. Tu gracia supo en las milongas cautivar, por tu cariño suspiró más de un varón. No encontrabas sin embargo el ideal, capaz de hacer estremecer tu corazón. Pero en las sombras acecheaba el vil ladrón, que ajo tu encanto juvenil con mano cruel, ajo tu gracia juvenil con mano cruel, y abandonaste para siempre el barrio aquel. Hoy te he visto a la salida, de un lujoso cabaret, y en tu carita afligida, una pena adiviné. Y yo sé que hasta la alma dieras, por volver a ser la que eras, no podrás la prima vela, de tu vida ya se fue. Hoy ya no soy la linda piba que mimó, la muchachada de la calle Pepirí, aquella calle donde yo te conocí, y donde un mozo soñador tanto te amó. Mintió que el hombre que riquezas te ofreció, con mano cruel, ajo tu gracia y tu virtud. Fuiste la rosa de fragante juventud, curto al rosal, el caballero que pasó. Bravo, 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 bravo. ¿Podemos cerrar esa puerta, por favor? ¿Podemos cerrar esa puerta? Gracias. Porque estamos en el cabaret. Y ahora vamos a otro tango precioso, que se llama Gloria. Gracias por acompañarme. Tenés vento, sos un gran señor, pero a mí no me vas a engrupir. Con tu frase de mentir o amor, perdés tiempo, ya podés seguir. Desde el pique viejo de juné, la intención de quererme comprar. Pero yo soy de buen pedigree, a otra puerta anda a golpear. Viejito, salud, podés espiantar, que mi juventud no es flor pa' tu ojal. La gloria que vos a mí me ofreces, guarda la mejor para otra mujer. Mi pibe no es batón de bocón, pero has de saber, tiene corazón. Yo soy para él, pues bien, yo lo sé. No hay gloria mayor que la del amor. Yo no quiero farrar ni champán, ni vivir en un petito hotel. Y la voiture que vos me das, yo prefiero un coche de alquiler. Y un consejo sano te daré, pa' ponerle al diálogoito fin. Que compré un peinete, saqué, del altillo el berretín. Viejito, salud, podés espiantar, que mi juventud no es flor pa' tu ojal. La gloria que vos a mí me ofreces, guarda la mejor para otra mujer. Mi pibe no es batón de bocón, pero has de saber, tiene corazón. Yo soy para él, pues bien, yo lo sé. No hay gloria mayor que la del amor. Y seguimos, seguimos con este, con esta historia del tango. Y nos vamos ahora con un tango de Roberto Goyemeche, de mi barrio. Yo de mi barrio era la piba más bonita, en un colegio de monjas me eduqué. Y aunque mi viejo no tenía mucha guita, con familias bacanas me traté. Y por culpa de ese trato bacanado, ser niña bien fue mi única ilusión. Y olvidando para siempre mi pasado, a un magnate entregué mi corazón. Por su porte y su trato distinguidos, por las cosas que me mintió al oído. No creí que pudiera ser malvado, un muchacho tan correcto y educado. Sin embargo, me indujo el mal hombre, con promesas de darme su nombre. A dejar mi hogar abandonado, para ir a vivir a su lado. Y es por eso que mi vida se desliza, entre el tango y el champán del cabaret. Mi dolor se confunde en mis sonrisas, porque a reír mi dolor me acostumbré. Y si encuentro algún otario que pretenda, con el oro mis amores conseguir. Yo lo dejo sin un cobre para que aprenda, y me pague lo que aquel mes o sufrir. Hoy bailo el tango, soy mi longuera, me llaman loca y qué soy yo. Soy flor de fango, una cualquiera, culpa del hombre que me engañó. Entre las luces, de mil colores, y la alegría del cabaret. Vendo caricias y vendo amores, para olvidar a aquel que se fue. Y es por eso que mi vida se desliza, entre el tango y el champán del cabaret. Mi dolor se confunde en mis sonrisas, porque a reír mi dolor me acostumbré. Y si encuentro algún otario que pretenda, con el oro mis amores conseguir. Yo lo dejo sin un cobre para que aprenda, y me pague lo que aquel me hizo sufrir. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias, muchas gracias amigos. Y seguimos con estas maravillosas letras. Y ahora una canción de Francisco Canaro, un tango muy delicado. Cara sucia. Cara sucia, cara sucia, cara sucia, te has venido con la cara sin lavar. Esa cara tan bonita y picarona, que refleja una pasión angelical. Si tu cara fuera espejo de tu alma, siempre sucia la debiera de llevar. Y mis labios tuvieran que ser la fuente, donde tu cara se tendría que lavar. Anda a lavarte la cara, en la fuente del amor. Y que el brillo de tus ojos se igualen siempre a tu labio rojo de amor. Anda a lavarte la cara, que deslumbra como el sol. Y hasta el mismo San Antonio pecaría, cara sucia, cara sucia, confesándote su amor. Por tu agudacia y tu figura de billete. Por tu modo coquetón de caminar. Por tu traza de traviesa pispireta. Por tu modo maliciosa de mirar. Por tu rubia cabellera exaltejada. Por tu modo encantador de conversar. Es motivo para que todos los mozos, cara sucia, te critiquen al pasar. Bravo, 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 bravo. Gracias. Esta se la pueden cantar a sus enamoradas. A lavarte la cara. Bueno, y este es un tango para darle una lección a esos vagos que tenemos en casa. Y ustedes le tienen que poner este tango. Aragán. La pucha que es orreo y enemigo de yugarla. La esquena si te frunces y tenés que laburarla. De lo rebatallón, vos sos el capitán. Te crees que naciste pa' ser un sultán. Te gusta meditar la panza arriba en la catrera. Y oír la campanada del reloj de Balvanera. Soy de tu letargo, ganas de tu pan. Si no yo te largo, sos muy aragán. ¡Aragán! Si encontrás al inventor del laburo, lo fajás. ¡Aragán! Si seguís en ese tren, yo te amuro cachafás. ¡Grandulón! Prototipo de atorrante, robusto gran vacán. ¡Despertá! Si dormido estás, pedazo de la lá. El día del casonio, dijo el tipo en la sotana. El coso debe siempre mantener a su fulana. Y vos interpretás las cosas al revés. Que yo te mantenga lo que vos querés. Al campo a cacharjiles, que el amor no da pa' tanto. A ver si se entrevera, porque yo ya no te aguanto. Si entren de cara rota, pensas continuar. Primero de mayo te van a llamar. ¡Aragán! Si encontrás al inventor del laburo, lo fajás. ¡Aragán! Si seguís en ese tren, yo te amuro cachafás. ¡Grandulón! Prototipo de atorrante, robusto gran vacán. ¡Despertá! Si dormido estás, pedazo de alagán. ¡Vamos! ¡Ojo que te tengo fichado! Espabila, que te he hecho. Hay que trabajar para el amor, amigos. Para que se mantenga viva la llama. Y ustedes saben que yo tengo muchos enamorados. Pero hay uno muy especial. Julián. Si lo ves, llámame. Yo tenía un amorcito, que me dejó abandonada. Y en mis horas de tristeza, lo recuerdo en el alma. Era un tigre para el tango, envidia del cabrero. Pero un día traicionero, tras de otra, se me fue. ¿Por qué me dejaste, mi lindo Julián? Tu nena se muere de pena y afán. En aquel cuartito nadie más entró. Y pasó la noche llorando tu amor. Amor que fingiste hasta que caí. Con besos me hiciste llorar y reír. Y desde aquel día, mi lindo Julián. No tengo alegría, me muero de afán. Negro, cómo extraño tus caricias. Tus mimas y tus sonrisas. Dame de nuevo tu corazón. Y de pagarte contenta, con mil besos de pasión. Negro, yo nunca podré olvidarte. Y siempre sabré esperarte. Y piensa que en el nido abandonado, Un corazón destrozado, solo puede perdonar. Yo tenía un amorcito, envidia del arrabal. Julián, era un tigre para el tambo y se llamaba Julián. Pero un día entusiasmado, por una loca ilusión, Dejó el nido abandonado y destrozó mi corazón. ¿Por qué me dejaste, mi lindo Julián? Tu nena se muere de pena y afán. En aquel cuartito nadie más entró. Y paso la noche llorando de amor. Amor que fingiste hasta que caí. Con besos me hiciste llorar y reír. Y desde aquel día, mi lindo Julián, No tengo alegría. Me muero de afán. Julián, Julián. Arriba el ánimo. Julián, estoy a punto de cambiarte por otro. Vuelve rápido porque esto se hace insostenible. Y los hombres saben aprovecharse de las mujeres Y también saben darles la patada. Y esto es lo que nos va a costar contar justo el 31. Hace cinco días, loco de contento, Vivo un movimiento como un carrusel. Ella que esperaba a morarme el 1, Justo el 31, yo la madrugué. Me contó un vecino que la rubia loca, Cuando entró la pieza y vio un alfiler, Se morfó la soga de colgar la ropa, Que fue en el apuro lo que me olvidé. Si se ahorca no me paga las que yo pasé. Era un mono loco que encontré en un árbol, Una noche de hambre que me dio pasar. Me tiró un poquito yo, que soy chicato, Me ensarté lo oscuro y la llevé al bulín. Sé que entré a la pieza y encendí la vela, Sé que me di vuelta para verla bien. Era tan fulera que la vi de un grito, Lo demás fue un sueño, yo me desmayé. La aguanté de pena casi cuatro meses, Entre la cachada de todo el café, Le tiraban nueces mientras me gritaban, Ay, balsa raza, ni con el chimpancé. Gracias a aquel zurdo, que es tipo derecho, Le regó el lecho cuando se iba a alzar. Y la redoblona, de amorarme el uno, Justo el treinta y uno, yo la la cortaba. La fui a cortarla, la fui a cortarla. Fuera, fuera, fuera. Pero se aprovechó de la muchacha cuatro meses, Eso no lo ha contado. Algo tendría la muchacha. También es verdad. Y hay mujeres fatales, Como es este caso que nos cuenta Celedonio Flores, En el tango, Margot. En el tango, Margot. Desde lejos se tembroca pelandruna vacanada Que naciste en la mugre de un convento de Arrabal Pero hay algo que te vende, yo no sé si la mirada La manera de sentarte, de vestir, de estar parada O tu cuerpo acostumbrado a los trajes de percal Ese cuerpo que te marca los compases tentadores Del candombi de algún tango y los brazos de un buen gil Mientras triunfa tu silueta y tus trajes de colores Entre risas y piropo de muchachos seguidores Entre el humo de los puros y el champán de Armenombi Son mentiras, no fue un guapo compadrón hiperpotente Ni un malo veterano el que al vicio te largó Morrodaste por tu culpa y no fue inocentemente Berretines de bacana que tenías en la mente Desde el día que un jaillete de subía te afiló Siempre vas con los amigos a tomar finos licores Y tu vieja, pobre vieja, lava toda la semana Pa' poder parar la olla con pobreza franciscana En el viejo conventillo alumbraba que no sé Yo recuerdo no tenías casi nada que ponerte Hoy usas a jugar de cena con Rosita Rococó Me revienta tu presencia Pagaría por no verte Si hasta el nombre te han cambiado Como ha cambiado de suerte Ya no sos mi Margarita Ahora te llaman Margo Bravo Bravo, muy bien Muchas gracias Vaya historias, ¿eh? Vaya historias Que les contamos Y esta es otra Esta es otra De mujeres que se saben defender de los hombres Y ponerle los puntos sobre las guías Maula Esto es una escuela para mujeres, ¿eh? Ya lo sabemos No pises el cotorro Que no te puedo ver No ves que esta vergüenza Me da ser tu mujer Yo quiero que va que sepas Tener siempre a mi lado A un hombre bien temblado No maula como vos A un hombre que se juegue Si llega la ocasión Si llega la ocasión La vida en una carta Sin sentir emoción A un hombre que sea hombre Y sepa responder Y no llore cobarde Igual que una mujer Maula Maula Mi nombre que sea hombre Mi nombre es el tuyo Por el suelo arrastró Y vos que de una mesa Oíste aquella infamia Bajaste la cabeza Cobarde sin chistar A verte tan corpadre Con tu aire de matón Te juro por mi madre Te juro por mi madre Te tengo compasión No vuelvas al cotorro Porque mi corazón Se ha hecho para un hombre Y vos no sos varón Maula 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 Que ante el insulto callaste Maula Que cobarde te achicaste Maula Que solo te crees valiente Cuando una noche de farra Te ves enfrente De una mujer Eso, eso Vete por ahí Vete, hombre Vete conmigo Que te aguante tu madre, hombre Hombre valiente queremos Y ya para terminar Y despedirme Por hoy en este espacio Un tango que Que es de 1926 Pero es plenamente vigente Lo que tiene la poesía Que machachea Pianta de aquí No vuelvas en tu vida Ya me tenés bien requitea murada No puedo más Pasarla sin comida Ni oírte así decir Tanta pavada No te das cuenta Que sos un engrupido Te crees que al mundo No lo vas a arreglar vos Si aquí ni Dios Rescata lo perdido Que querés vos Haz el favor Lo que hace falta Es empacar mucha moneda Vender el alma Rifar el corazón Tirar la poca decencia Que te queda Plata, mucha plata Y plata otra vez Así es posible Que morfes todos los días Tengas amigos Casa nombre Y lo que quieras vos El verdadero amor Murió en la sopa La panza reina Y el dinero es Dios Pero no ves Otario engominado Que la razón La tiene el demás grita Que la honradez La venden al contado Y la moral La dan por moneditas Que no hay ninguna Verza que se resista Frente a diez mangos Modernidad nacional Vos resultas Haciendo el moralista Un disfrazao Sin carnaval Tírate al río No embromesco En tu conciencia Sos un secante Que ya no hace reír Dame puchero Guárdate la decencia Vento, mucho vento Yo quiero vivir Que culpa tengo Si has tomado La vida en serio Pasas de tario Por jazaire Y no tenés colchón Que bachacheo Y ya murió el criterio Vale Jesús Lo mismo que el ladro Empieza en la siguiente Rápido, rápido Bueno, aquí vamos De concierto en concierto Y seguiríamos Toda la noche Pero no Esa era la última De hoy Muchísimas gracias amigos Que bachacheo Que vamosacheo Pues seguir cantando Cada sábado Aquí en este espacio Producido por Grupo Cero Televisión Los artistas del Grupo Cero Compartiendo arte y cultura Con todos ustedes De forma gratuita Así que muchas gracias Por acompañarnos Gracias por compartir En vuestras redes sociales Con vuestras amistades Si somos más Podemos ser mejores Y ahora le vamos a preparar Este escenario A la gran cantante Clemence Lunís Que pone música Y esa maravillosa voz A los poemas De Miguel Oscar Así que enseguida Volvemos a conectar En Grupo Cero Televisión En ese concierto De los sábados De Clemence Lunís Gracias Y nosotros nos vemos El próximo sábado Bravo Bravo Elena Bravo Bravo Marquesa Bravo Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo Comienza tu psicoanálisis Para vivir mejor los años futuros Departamento de Clínica Grupo Cero Teléfono 917581940